Hola amigos nuevamente soy JotfKoyotf1 y les traigo otro video review acerca de mis Transformers y bueno, como pueden ver ahora en esta ocasión les traigo a Transformers Cybertron Breakdown y bueno, que les puedo decir sobre esta figura bueno, este Breakdown es una figura bellísima, muy buena y bueno, como pueden ver Breakdown se convierte en un automóvil de carreras Cybertroniano estilo Dragster esos típicos autos originales de Estados Unidos que echan carreras de cuarto de milla y bueno, como pueden ver los colores presentes en la figura son por ejemplo hay aplicaciones en negro, también en dorado, también aplicaciones en gris bueno, podemos ver que podemos ver que rueda perfectamente y bueno, también podemos ver por ejemplo ahí podemos ver ahí el logo Autobot que tiene aunque, bueno, Autobot no era antes yo me acuerdo que anteriormente era perteneciente a los perdón, a los Stonticons de generación 1 y eso significa que era un Decepticon y bueno, por ejemplo aquí lo tenemos en escala con Override tal como pueden ver a Override Breakdown le saca algo de le saca demasiado de largo además, también se le puede retirar se le puede retirar su motor que ustedes pueden verlo aquí ahí tiene un puerto CyberLlave y al poner la CyberLlave el motor se convierte en una cuchilla y bueno, ahora para su transformación lo primero que vamos a hacer es que vamos a desprender estas piezas luego bajamos las piernas desplegamos sus pies ahora ahora bajamos no, subimos los brazos para ajustarlos haciendo que las ruedas queden como hombros ahora la parte frontal del auto queda sobre la espalda y giramos también su cabeza y ahí tenemos damas y caballeros a Breakdown en su modo robot bueno el modo robot es muy parecido al de la serie al igual que el modo vehículo y bueno según la información que vemos que vemos en la serie se supone que este Transformers este Transformers es habitante del planeta Velocitron y se dice que es el guerrero más antiguo de Velocitron o sea es el más veterano según la serie y ahora voy a hacer un acercamiento a su cara pueden ver que tiene como una especie de barba robótica por eso es un anciano podemos ver que también tiene unos cuernos unos pequeños cuernos en la cabeza y ahora vamos aquí tenemos su arma podemos podemos eh ponérsela en su mano cualquiera de su mano yo elijo la derecha porque si a lo mejor si lo pongo en esta podría ser zurdo ahí lo tienen completo y bueno ahora vamos con otra comparación más por ejemplo aquí lo tenemos junto a Armorhide también de Cybertron podrán darse cuenta que en escala en escala de su estatura totalmente coinciden y bueno recomendarlo si desean comprar esta figura yo se lo recomiendo se la recomiendo totalmente en especial a los fans de la serie Cybertron bueno yo soy muy fan de esta serie me encanta demasiado y bueno esta figura me encantó mucho y por eso me dieron ganas de comprarla y bueno con esto yo me despido ya no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 nos vemos para otro video review chao que estén bien cambio y fuera chao chao y p